Llegó el fin de año, es Navidad, en el costo hay de todo, pa' regalar. Sorprende a todos los que quieres, con el costo siempre tienes, pa' regalarles. Ven, ven, vamos todos regalando, en la Navidad a todos vamos dando, llega, llena de alegría estos días. Los regalos de Navidad son del costo, hermoso sac de belleza $3.49, práctico sofacama $79.99, divertido carrito para bebé $7.99, 912 MP4 con garantía $16.99, mula con avión $1.99. En el costo hay de todo, pa' regalar.